No quería esta noche contigo, caerle, pasarle contigo, saber lo que te digo contigo Otra puta te otra, otra noche, otra nota, yo sé que te gusta cuando a ti te explota Yo sé que te gusta porque te aborota, otra puta te otra, otra noche, otra nota Yo sé que te gusta cuando a ti te explota ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina